todo pecado ofende a dios el pecado consiste en desobedecer la voluntad de dios y para que se pueda llamar pecado se supone que el pecador sabe que lo que va a hacer es pecado y a pesar de eso lo hace se supone también que el pecador actúa con plena libertad sin presiones de ningún tipo saber que algo ofende a dios y hacerlo libremente implica en el pecador un momento de maldad que es tanto más grave cuando más haya recibido el pecador la gracia y la amistad de dios es más grave el pecado de aquel que conoce mejor la moral cristiana y que incluso la predica que el de aquel que apenas tiene conocimiento de su fe en la primera carta de san juan capítulo 25 17 se nos habla de pecados que llevan a la muerte y pecados que no llevan a la muerte se considera que un pecado es mortal cuando implica la pérdida de la gracia y por lo tanto la sentencia de la muerte eterna que es el infierno este pecado implica una maldad consciente en el pecador una falta grave y se perdona en el sacramento de la reconciliación el pecado venial o sea el que es perdonable con un acto de arrepentimiento implica la materia leve o la falta de conciencia plena en el pecador todo pecado es perdonable por jesús que ya murió y resucitó por nuestra salvación el único pecado que no se perdona es el de no pedir perdón ese es uno de los pecados contra el espíritu santo de los que nos habla jesús recuerda cuando hagas tu examen de conciencia siempre lee los diez mandamientos y ahí verás que has pecado contra dios pequé pequé dios mío si grandes son mis culpas mayor es tu bondad alabado sea jesucristo y Gloria, 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 gl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!